¿Qué es la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia? Bueno, estamos en la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, recordando los 37 años del golpe cívico-militar y la inauguración de esa etapa tan negra de nuestra historia argentina. Y me parece que lo que se está haciendo aquí es justamente avanzar en la conquista de derechos, en cambiar ese modelo que nos impuso la dictadura y que en muchos aspectos continúa hasta hoy. Entonces, celebro el debate en este marco, que sea justamente en esta semana para dejar de lado esa justicia, incluso algunos jueces, que nos dejó la dictadura cívico-militar y que es necesario revisar. Entonces, primero eso. Segundo, que esta iniciativa se debata públicamente y abiertamente, y esta invitación que formuló Silvia a que el conjunto de la sociedad discuta esto en las plazas, en los centros comunitarios, en los barrios, en las escuelas, en todos lados. Como se hizo la ley de servicios de comunicación audiovisual, discusión de la que me honro en haber participado. Así que, el segundo elemento, la participación ciudadana, la participación popular en este tipo de debates. El debate en sí mismo, instalado en el país por la Presidenta de la Nación, con mucha claridad y con mucha valentía, para poner en debate algo que parece que era intocable. Ni siquiera se podía hablar del sistema judicial casi como una casta superior en nuestro país. Discúlpenme, sin que esto pueda ser considerado un agravio a los jueces, pero era natural que los jueces estaban en una escala superior, designados de por vida, no sé, habrá que seguir con esto, habrá que cambiarlo.